Se apegida Villanueva y radique en Monterrey De profesión licenciada es valiente la mujer Terror de los tribunales le apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos así le decían juez Que sumas muy millonarias tú cobras por defender Y por sacar delincuentes que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro yo peleo la libertad No vengo a defender monjas ni sacristanes ni curas Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro, eso no le quede duda De Monterrey, Nuevo León, señores traigo un corrido Existen en esa región Un cuaco ligero y fino abierto pa' la nación Oigan bien lo que les cobro, oigan bien lo que les digo Cárdenas tu sueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco siempre ha de llegar primero Era un hombre de veras valiente Se burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un nombre No fallaba, era muy efectivo No apreciaban mucho sus patrones Ni se diga su gente y amigos El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Decía el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hijañico se apunta de balas Somos gente del cartel del diablo Les decían a los federales De inmediato les abrían el paso Era más que efectiva la clave Sabían bien que si no hacían caso Sus cabezas volarían al aire En la mafia también hay escuela Fue maestro y ejemplo de varios Le atoraba de frente a cualquiera Fuera en leyes o fuera en contrarios Los dejaba como coladeras Enojado era el mismito diablo Como aliente se hereda no hay duda Lo que somos lo aprenden los hijos Las ofensas más grandes perduran No se olvidan ni por un ratito La venganza fue de gran altura Mis respetos para el muchachito Con un cuerno de cuatro familias No dejo a nadie vivo el diablo Soy del grupo de los Zetas Que cuidamos al patrón Somos veinte de la escolta Pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida Para servir al señor Desde que era muy pequeño Quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo mi padre No hay nada como el honor El hombre con esta idea Es natural de valor Somos veinte de los Zetas Unidos como familia Los veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Que bonito, que hermoso caballo Te lo compro delfino Mendoza Necesita en sus lobos un gallo Con agallas entre muchas cosas Te lo cambio ese novio Montero Por lo que ama al bonito en la vida Las cabrillas también el lucero De coleada el tesoro de Villa Dejaremos que hable nuestras armas Y tú escoge el terreno y la hora Si hace tiempo nos tenemos ganas Pues que suene la vieja tambora A las orillas del río Lavaba ropa rosita Ni el trabajo ni el hastío Marchitaban su carita De todo aquel cacerío Ella era la más bonita Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Y su amor se disputaban Por ella podían morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril El tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Quiero morir de pie Y no vivir de rodillas Si no me sabes querer Ya no te inventes mentiras Evita ese proceder No es necesario que pinjas A mí habla, me hablo derecho A mí ya nada me espanta No me deje morir por eso De eso me tengo confianza A mí un día el hambre me tumba Y mi orgullo me levanta Y sé que yo soy del mundo Mentiras y el mundo es mío Me aviento a lo más profundo Y no me ahogo en el río Y aunque me cobije el hielo Yo nunca he sentido frío De amor ninguno se muere Y no seré yo el primero No más porque no me quieres Mala y atendí con miedo Y aunque sobran son mujeres Y yo no soy limonero Y no me sabes querer Ahorra de tus mentiras Tú ser a andar y perder Así me enseño la vida Te quiero morir de pie Y no vivir de rodillas Y sé que yo soy del mundo Mentiras y el mundo es mío Me aviento a lo más profundo Y no me ahogo en el río Y aunque me cobije el hielo Yo nunca he sentido frío Mi oficio es ser jardinero A mí me encantan las flores En mi tierra sinaloense Nacen de muchos colores Y de todas las que existen Estas son de las mejores Muy temprano voy al cerro Para arrancar sus colores Pues lo curioso del caso Que no las vendo por flores El valor de mis plantitas Son sus lágrimas señores En mi tierra sinaloense Que lindos lucen los cerros Pues como yo hay muchos compas Que también son jardineros Queremos mucho esa planta Pues deja mucho dinero No te rajes sinaloa Cuando se llega la raya Tengo todo vigilado Pues nunca falta un bribón Que me camine el mandado Por eso de día y de noche Siempre ando muy bien armado Que tanto me miras mucho Si yo no te debo nada Si tú la vendes por kilos Yo vendo por toneladas Ya sé que hasta te la lonchas Te gustan las puñaladas Que te debo No me acuerdo Se me hace Ni te conozco A mí se me guisa parte Por eso te digo todo Yo no le pego a la mota Yo consumo puro polvo A mí háblame a lo derecho No creas que vas a espantarme Pobre perro callejero Ya te andas muriendo de hambre Ya no alcanzas Pa' tu vicio Nomás las bolsitas Dan ve Si quieres jalar conmigo Tengo trabajo de sobra Allá en lo alto de la sierra Donde tengo mi amapola Pa' que saques mi producto Me vas a rayar las bolas Yo no le temo a la ley La federal ni a los horches La oscuridad no me asusta Porque yo nací de noche Y si alguien me busca bronca Me debo la sangre en poches Tengan cuidado señores Yo ya me estoy despidiendo Si al chango le queda el saco Que se lo vaya poniendo Corridos de este tamaño Voy a seguir componiendo No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina